Buenas noches compañeros, ingenieros, ¿cómo están? Nosotros somos del Grupo FireRed y vamos a explicarles hoy qué es MLPLS. Entre los integrantes estamos Rodrigo Yartes Zamorano, mi persona Daniel Cabrera Njivad, Pablo Rodríguez Solís Cholo, Axel Martínez Ayala y Cholatán Peñera. ¿Qué es MLPLS? O mejor conocido como Motoport Protocol Label Switching. Seguramente se están preguntando, ¿qué es MLPLS? Bueno, supongo, por algo que están viendo en este video. Bueno, MLPLS significa Multi Protocol Label Switching o Conmutación de Etiquetas Multi Protocolo en español. Bueno, eso es todo, gracias por ver el video. Bueno, ya, así en serio. MLPLS es un método o tecnología de reenvío de paquetes que utiliza etiquetas en vez de cosas como direcciones IP. Todo esto para tomar decisiones de reenvío de datos en una red, conocido también como Forwarding. Estas etiquetas son algo que se adjuntan a cada paquete. Para entenderlo un poco mejor, un ejemplo en la vida real sería como cuando quieres mandar un consejo a alguien. Necesitas escribir el nombre del destinatario en el sobre para poder enviarlo. Usualmente se usa en retomamiento IP y direcciones IPs, como la dirección IP de origen y dirección IP de destino, para realizar ese reenvío de datos. Así que, ¿por qué existe MLPLS? ¿Por qué usar etiquetas en vez de IPs? Seguramente se están preguntando eso. Bueno, no sé, no, no les puedo escuchar. Bueno, todo inicia en los viejos tiempos. Antes de la llegada del MPLS, los proveedores de servicios tenían que soportar la carga de brindar servicios a los clientes que usaban en retomamiento IP, VPN y tecnologías de capa 2. Pero un día nació MPLS y todos lo alababan. ¿Por qué? Porque era más veloz y requería menos recursos para reenviar datos que su alternativa, las direcciones IP. Y ahora, en la actualidad, es una tecnología ampliamente utilizada por los proveedores de servicios y por los grandes centros de datos, en especial para transportar información entre diferentes lugares. Todo esto es gracias a su velocidad y sus requerimientos mínimos de recursos. El envío de paquetes de MPLS se realiza sobre la base de las etiquetas presentes en los paquetes, siguiendo una ruta fija denominada LSP o Label Switch Path o Ruta Conmutada de Etiquetas en Español. Además de lo que hemos mencionado anteriormente, MPLS nos trae otros beneficios como el ahorro en precios de infraestructura y mantenimiento, escalabilidad, rendimiento, mejor utilización del ancho de banda, reducción de la congestión de la red, y nos trae una mejor experiencia para el usuario final. Para la siguiente parte del video, quisiéramos mostrar cómo se configura MPLS en los routers, usando la herramienta GNS3. Antes de empezar, tenemos que hablar de algunos datitos, como explicar qué es GNS3. GNS3 es Graphical Network Simulator 3, y es un simulador gráfico de red lanzado en 2008, que te permite diseñar topologías de red complejas y poner en marcha simulaciones sobre ellos, permitiendo la combinación de dispositivos tanto reales como virtuales. Además de explicar qué es GNS3, tenemos que alistar un plan de IPs, para asignar direcciones IPs conocido como direcciones de Internet Protocol, a los distintos routers y enlaces. Para nuestro ejemplo, hemos preparado este plan de IPs que consiste en tres routers, que representan tres departamentos, administración, tecnología y recursos humanos. Estos tres departamentos se pueden ver también en esa topología de red, que es la disposición de una red incluyendo sus nodos y líneas de conexión. La repartición de los IPs de estos departamentos fue realizada por VLCM, o Variable Length Subnet Mask, o Máscara de Subjet de Tamaño Variable en Español. Esto permite dividir un espacio de red en partes desiguales. Bueno, abriendo el GNS3 y creando un proyecto, primeramente necesitaremos colocar los routers que utilizaremos, y asignarlos los enlaces a cada router. Utilizamos dichos enlaces para conectar entre los routers. Después, conectamos cada router a una PC, para representar las PCs de un departamento. Para ayudarnos a saber con qué router estamos trabajando, les daremos nombres a cada router, y encenderemos todas las conexiones. Luego, las direcciones IPs se asignarán a los enlaces que se encuentran entre los routers. Las IPs a asignar son las IPs que hemos calculado usando VLCM. También se asignarán las direcciones IPs a los enlaces que están entre los routers y las computadoras. Todo esto para configurar el routing IP con OSPF entre los routers. Antes de continuar, para entender bien las palabras técnicas, routing IP es un término general para el conjunto de protocolos que determinan la ruta que siguen los datos, para viajar a través de múltiples redes desde su origen hasta su destino. OSPF significa Open Shortest Pack First, y es un protocolo de direccionamiento de tipo en asestado. Desarrollado por las redes IP y basado en un algoritmo, es un protocolo IGP, o Internal Gateway Protocol, protocolo de pasarela interior. IGP es un protocolo de enrutamiento que se utiliza para intercambiar información de enrutamiento dentro de un sistema autónomo, siendo una red o una colección de redes. Esto es diferente a IGP, o External Gateway Protocol, un protocolo que sirve para determinar la accesibilidad de la red entre sistemas autónomos y hace uso de IGP para resolver rutas dentro de un sistema autónomo. Ahora la razón por la cual todos vinieron. Vamos a configurar MPLS en los routers. Para esto hemos entrado a cada enlace y hemos aplicado el comando MPLS IP para habilitar el rutamiento MPLS. Para mostrar que se aplicó MPLS, escribimos algunos comandos de Show MPLS, como Show MPLS Interfaces, que muestra información sobre interfaces habilitadas para MPLS, Show MPLS Forwarding, que muestra el contenido de la base de información de reenvío de las etiquetas MPLS, Show MPLS LDP Discovery, que muestra el estado de proceso de descubrimiento de LDP, y Show MPLS LDP Neighbor, que muestra el estado de las sesiones de LDP. Antes de continuar con el último paso que aplicaremos en GNS3, quisiera explicar qué es LDP. LDP es Label Distribution Protocol, un protocolo que genera e intercambia etiquetas automáticamente entre routers. Cada router genera etiquetas localmente para sus prefijos, y luego anunciará los valores de etiqueta a sus vecinos. Esto es un estándar basado en el protocolo de distribución de etiquetas DDP, o Tag Distribution Protocol, patentado por Cisco. Y, finalmente, cambiaremos el costo en OSPF de los enlaces para encaminar el tráfico por otro enlace, con el comando IP OSPF Cost. OSPF usa el costo como el valor de la métrica y usa un ancho de banda de referencia de 100 MB por segundo para el cálculo del costo. La fórmula para calcular el costo es el ancho de banda de referencia dividido por el ancho de banda de la interfaz. Por ejemplo, en el caso de Internet, de 10 MB por segundo, el valor del costo métrico de OSPF es 100 MB por segundo sobre 10 MB por segundo, que es igual a 10. Las redes MPLS implementan routers y etiquetas para poder enviarlos por un camino de baja latencia, de modo que los datos, como pueden ser el audio o imágenes, viajan a largas distancias y a alta velocidad, algo que es muy complicado en el enrutamiento convencional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!